Sí, la verdad que el sábado cuando hemos hecho test salimos de entrenamiento todos bastante tranquilos y luego el domingo por la mañana cuando nos han avisado que había dos positivos en el equipo era un poco estresante esperar el otro test y pasar el otro test, pero es algo, como he dicho, ahora en este momento muy común en el mundo, así que hay que tener cuidado y Ángel y Chime seguro que han tenido mucho cuidado y no tienen ni idea cómo lo ha pasado. Espero que, y estoy seguro que nosotros estamos bien, hoy hemos hecho otro test y mañana por la mañana nos dan resultados.